Hola, hola amiguitos, aquí estamos nuevamente con ustedes, mis amiguitos Coco, hola, María, hola, y yo, la señora Patti. Estamos listos para leerles nuestro cuento de hoy. Nuestro cuento de hoy es titulado El pez pucheros. ¿Ves el pez? ¿Estás siendo un puchero? ¿Has hecho tú alguna vez un puchero? ¿Estás triste y haces pucheros? ¿Estás enojado y haces pucheros? Espero que no lo hagas porque mira cómo se ve el pez pucheros. Y no nos queremos ver así, ¿verdad? Claro que no. El pez pucheros por Débora dicen. Comencemos. El pez pucheros. En las aguas profundas, junto a otros compañeros, nada un pez que está triste, siempre haciendo pucheros. Yo soy un pez pucheros con cara de pesares. Voy regando mis penas por todos los lugares. Se aproxima una almeja de sonrisa radiante. Da a su amigo un consejo que piensa es importante. Digo yo, señor pez, ¿no cree usted conveniente cambiar ese puchero por un rostro sonriente? Dijo la almeja. Entonces le contesta, buen consejo a seguir, pero así es como soy y es difícil fingir. Yo soy un pez pucheros con cara de pesares. Voy dejando mis penas por todos los lugares. Se acerca una medusa flotando por el mar, moviendo los tentáculos de forma singular. Digo yo, señor pez, con el seño fruncido, mejor que no salude así tan afligido. Entonces le contesta, sé que no se comprende, quiero ser amistoso, más de mí no depende. Yo soy un pez puchero con cara de pesares. Voy regando mis penas por todos los lugares. Blah, blah, blah. Se acerca un calamar esbelto, amenazante. Su actitud queda clara que es muy desafiante. Digo yo, señor pez, ¿y esa melancolía? Muéstrenos su sonrisa, señal de su alegría. Entonces le contesta, es lo que yo más quiero, pero no es culpa mía. Nací con mi puchero. Yo soy un pez puchero con cara de pesares. Voy regando mis penas por todos los lugares. Blah, blah, blah. Se acerca un pulpo grande, llenito de ventosas, bajo sus ocho brazos, todas muy pegajosas. Digo yo, señor pez, esa fea expresión es muy poca atractiva, de mala educación. Entonces le contesta. Mi querido vecino, con esta boca mía, claro que esta es, es claro que está mi destino. Yo soy un pez puchero con cara de pesares. Voy regando mis penas por todos los lugares. Blah, blah, blah. Se aproxima ahora un pez de huella luminosa. Nunca nadie había visto, criatura más hermosa. Se acerca al señor pez y en vez de argumentar, le da un enorme beso y se pierde en el mar. Se queda embelezado, se queda sorprendido, se queda muy tranquilo y dice convencido. Mis queridos amigos, debí haberlo notado. No soy un pez puchero, yo estaba equivocado. Soy un pez pesucón, simpático y guasón. Doy besos a montones por todos los rincones. Así. Muah, 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 muah. Muah. El fin. ¿Les gustó? Espero que les haya gustado el cuento, ¿verdad? El pez puchero finalmente decidió ser feliz. Gracias a ese hermoso pez iluminoso y brillante que le cambió su manera de pensar. Bueno, amiguitos, esperemos les haya gustado nuestro cuento de hoy y esperemos que nos acompañen la próxima vez. Hasta pronto, amiguitos. Adiós, amiguitos. Adiós. Adiós.